El Museo del Prado continúa con su labor didáctica y educativa para todos, no importa la edad ni la formación previa. Precisamente son los más pequeños los más beneficiados de las actividades que propone el museo. Los destinatarios, los alumnos de primaria y bachiller. A través de excursiones guiadas y de la mano de los profesionales del Prado, los estudiantes pueden conocer las colecciones del museo con una explicación adecuada a su edad. El área de educación del Museo del Prado ha hecho una gran apuesta sobre atender al público escolar y se ha firmado un convenio con la Fundación La Caixa y se ha elaborado un programa que se llama La Caixa, Museo del Prado, el arte de educar. En él lo que se intenta es ofertar a todos los escolares que están entre tercero de primaria y cuarto de la ESO una serie de actividades y unos itinerarios que les pueden ayudar a conocer mejor la colección. Normalmente, pues hasta ahora no hemos tenido esta opción de poder atender a los escolares, se les ha atendido esporádicamente y lo que sí que atendíamos eran bachilleros y seguimos atendiéndoles a través de las visitas comentadas. El recorrido lleva a los alumnos por las obras más representativas del arte reunido en el museo. Son dos tipos de visitas, comentadas y dinamizadas. Por un lado, los profesionales del Prado explican las obras basándose en conceptos básicos como la anatomía, los escenarios, los objetos o la divinidad. Pero también está presente la relación entre el arte y la literatura, o la música y el arte, y, cómo no, la cultura moderna. Desde el museo se entrega a los profesores recursos en red y gran cantidad de material para comprender y desarrollar las actividades. Ellos son los encargados de continuar la lección en las aulas. Nuestra manera de trabajar un poco es partiendo de los conocimientos de los chicos. Nos adaptamos a sus niveles educativos y a su nivel de maduración de edad. Y, entonces, partiendo de sus conocimientos, nosotros construimos lo que nosotros les queremos dar. Sabemos qué es, hacia dónde queremos ir, lo que les queremos enseñar, pero sí que siempre partimos de esa base. Los chicos saben un poco a lo que vienen, pero no saben muy bien a todo el transcurso del itinerario, de las explicaciones que nosotros les vamos a dar. Y nos parece que es muy importante la parte académica y educativa de datos formales como de educación sobre patrimonio, el que entiendan que el museo es suyo, el que entiendan que lo que hay dentro del museo tienen que conservarlo y cuidarlo porque es suyo. Entonces, esa parte también nos parece muy interesante. Que los niños salgan de aquí sabiendo que lo que han visto es suyo y lo tienen que cuidar porque los datos prácticos, por decirlo de alguna manera, al año en que nació Velázquez o cuando se murió, son datos que ellos en Internet los van a encontrar sin ningún problema. La labor del Museo del Prado abarca también las actividades dirigidas a las familias y el resto del público general. La colección temporal protagonista de los próximos días es Holandeses en el Prado. Esta exposición exhibe el catálogo de obras holandesas del siglo XVII, propiedad del museo. Gran parte de esta colección apenas se ha visto en las galerías del Prado y ahora se da a conocer. Obras como Judith presentando la cabeza de Olofernes, de Salomón de Brahe, el retrato de Johanna Martens, de Paulus Morelse, o el paisaje invernal con patinadores de Jost, Cornelis, Droxtlot, estarán en las paredes del museo hasta el 11 de abril. La exposición de pinturas holandeses sobre todo muestra obras del Museo del Prado. No son obras externas al museo, sino que son todas partes de la colección y la exposición es un poco la excusa que ha servido de escaparate para dar a conocer el catálogo de pintura holandesa del Museo del Prado. Como ustedes saben, tenemos mucha colección de todos los cuadros, todos de primer orden y es difícil exponerlos todos. Entonces, bueno, esta exposición ha servido un poco poner en valor esa colección de pintura holandesa que algunas veces no es tan valorada, entre comillas, en el museo, pues porque no hay casi espacio para ponerla, lo que sí que ahora se va a integrar a la colección permanente y también dentro de las exposiciones itinerantes que tenemos en el museo, que ahora tenemos una de bodegones por toda España, pues la siguiente a finales del 2010 va a ser sobre pintura holandesa. Arte para todos los públicos en el Museo del Prado, una oportunidad para colegios, familias y todo tipo de usuarios de conocer el trabajo artístico recopilado en el museo y de la mano de los profesionales del Prado.